que vean cómo está de lleno este mcdonald's aquí como podemos comer nada hola que hace género saluditos como se llama aquí no se va a dar cuidado, no te pagues todavía Fotito Rápido Cuidado Ya Qué rico huele Mira la granja Mira la granja Bien chiquita te mirabas ahí Vamos aquí Aquí vemos todo Ok Guys ¿Puedes hacer un foto? ¿Puedes hacer un chancho? ¿Un chancho? Un chancho A ver ¿Vamos a hacer un café? ¿Estás's taxpayers? Másftي Aquí uős Más favorino Más favorino